¿Qué tal? Nuevamente estamos ya en línea. Ya estamos listos nuevamente con el estudio de la Palabra de Dios y la reflexión de todas las mañanas, de todos los días que tenemos en la Palabra del Señor. Capítulo 18 del libro de Job. Y viene la suerte de los malos o el resultado de los malos. Entonces, hoy veremos cuál es la condición o hacia dónde se dirigen los malos. Los malos son los que aquellos que desechan a Jehová de los ejércitos, desechan su palabra, su evangelio. Así que, lejos de él, solamente es destrucción. Así que, bienvenido, suscríbete al canal, comparte nuevamente. Estamos aquí con ustedes. Vamos a pedir la bendición de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, esta mañana por la oportunidad que nos das de reflexionar en tu palabra. Gracias por hablarnos tan claramente y podamos, para a fin de que podamos caminar por el camino del bien. Danos de tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, capítulo 18. Habla, habla Bildad. Dice, describe la suerte de los malos. ¿Cuál es la suerte de los malos? Bueno, dice, respondió Bildad y dijo. Está hablando y estaba encarando a Job, diciéndole, dice, ¿Cuándo pondréis fin a las palabras? Entended y después hablemos. Dice, ¿Por qué somos tenidos por bestias y a vuestros ojos somos viles? ¿O tú que te despedazas en tu furor, será abandonada la tierra por tu causa y serán removidas de su lugar las peñas por causa de ti? ¿Será que Dios permitirá que se renueve o que suceda un caos por ti? Dice, siempre en el libro de Job, normalmente hay preguntas del ser humano y más adelante vamos a ver las preguntas que Dios también hace al ser humano. Ciertamente la luz de los impíos será apagada y no resplandecerá la centella de su fuego. Dice, aquí está el resultado de los impíos, se apagará la luz, se les apagará la vida, la vida y tendrán la muerte eterna. Palabra de Dios, mensaje tan claro. El destino de los impíos es la oscuridad, no brillarán más. El destino de aquel que no obedece a Dios, aquí está. Los impíos serán apagados. Probablemente usted ve que un impío progresa. Pero tarde o temprano será apagada el progreso que tiene porque es momentáneo. Por eso claramente lo que Dios nos está enseñando, si tú estás en el camino de la impiedad, serás apagado y quedarás en completa oscuridad. Y entonces, la luz se oscurecerán en su tienda. Mire lo que dice. Y se apagará sobre él su lámpara. Llega una oscuridad terrible a su tienda, su casa, su corazón, su mente. Y dice, sus pasos vigorosos serán acortados y su mismo consejo lo precipitará. Palabra del Señor. Aparentemente sus pasos son vigorosos y parece que los impíos van progresando y llevan más ventaja que usted, que sirve a Dios. Y probablemente usted ha tenido celos de los impíos, diciendo, ¿cómo dice, Señor, progresan estos impíos miserables y van con pasos vigorosos y aún abusan de usted? Ahí, pronto, dice la palabra del Señor, serán, dice, y sus consejos pronto irán al precipicio. Voy a seguir leyendo, dice, porque red será echada a sus pies y sobre mallas andará. Dios se encargará de ponerles la red, a modo que aparentemente esos pasos vigorosos, Dios los debilitará con la red que él tenderá. Y dice, lazo prenderá su calcañar, se afirmará la trampa contra él, su cuerda está escondida en la tierra y una trampa le aguarda en la senda. Parece que va a progresar, pero en medio del camino hay una trampa invisible que se encargará de destruir al malo, a los que le dan la espalda a Dios. El amigo de Job estaba insinuando que Job era un malvado, pero la palabra de Dios dice, al principio, un hombre temeroso de Dios y apartado de mal. Lo estaba juzgando mal, como muchas veces nosotros juzgamos. Por eso la justicia, el arte de juzgar, le pertenece a Dios, no a usted ni a mí. Entonces, si juzgamos igual, estamos en el camino de los malos. Y el camino de los malos, aquí lo está diciendo, es destrucción. Dice la palabra, serán gastadas de hambre sus fuerzas y a su lado estará preparado quebrantamiento. La enfermedad roerá su piel y sus miembros devorará el primogénito de la muerte. El amigo de Job, Bildad, en realidad le está diciendo que él es un malvado. Pero eso ya no tiene nada que ver con Job ahora, tiene que ver con nosotros, el destino de los malos, el fin de los malos. Dice, en su tienda morará como si no fuese suya, piedra de azufre será esparcida sobre su morada, abajo se secarán sus raíces y arriba serán cortadas sus ramas. Es decir, destrucción, sus raíces cortadas, sus ramas cortadas quedará incompleta sequedad en el desierto. Ese es el destino de los malos, el destino de aquel que no quiere entender los consejos de Dios. Está sencillo la palabra de Dios, mire lo que sigue diciendo. Su memoria perecerá de la tierra y no tendrá nombre por las calles. De la luz será lanzada las tinieblas y echado fuera del mundo. No tendrá hijo ni nieto en su pueblo ni quien le suceda en sus moradas. Sobre su día se espantarán los de occidente y pavor caerá sobre los orientes. Ciertamente tales son las moradas del impío y este será el lugar del que no conoció a Dios. Este hombre, el mensaje de aquí primero, este mensajera, se estaba encarando, juzgando a Job como un hombre malo, perverso y todo lo que él le había venido era consecuencia de su maldad. Mas no se imaginaban que el que estaba en tela de juicio era el carácter de Dios. Por eso Dios le permitió al enemigo, porque Dios sabía que Job era un hombre íntegro, un hombre que confiaba en Dios completamente aún en medio del dolor. Pero el mensaje está allí. En cierta, todo lo que Bildad está diciendo tiene sentido. En realidad lo estaba diciendo, pero delante de un hombre equivocado, que era Job, un hombre de Dios. Pero todo lo que él dice sucede con aquel que es malo, con aquel que no quiere nada con Dios. Así que esa es la situación, esa es la consecuencia final. Por eso usted esta mañana, evalúese. Señor, ayúdame. Soy malo delante de ti. Enséñame a ser lo bueno en tu nombre. Y esto es lo que nos enseña ahora. ¿Cómo me conduzco yo con mi gente, con los que me rodean? ¿Soy malo, egoísta? Porque hay tan los malos que están completamente malos lejos de Dios. Pero también hay algunos que un día aceptaron, pero no han sufrido esa trans, no han tenido esa transformación. Transformación, esa conversión con total. He aquí el mensaje. Usted puede analizarse esta mañana, nos analicemos cuán malos somos y cuál es el destino final. Palabra del Señor. Dice, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. A pesar de que somos malos, Dios nos ofrece paz, luz, esperanza. Padre, gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor. Señor, perdónanos, a veces juzgamos y nosotros somos a veces los que estamos en el camino, tal vez equivocado. Danos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos mañana con otra reflexión de la palabra de Dios. Suscríbase al canal, comparta y también comente. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones.